¡Esa es una zona prohibida para hacer faltas! ¡Peligro, peligro! ¡Dispara ahí! ¡Menudo golazo acaba de marcar Suárez! Seguimos con la división Rivals Máxima concentración en el... ¡No puede fallar! Al que sube el marcador, si empiezan a marcar tan pronto... Porque la jugada podría haber traído cola ¡Gracias Antonio! ¡Gol, gol, gol! Este va de tres, señor, y se lleva el balón Recupera su... ¡Cómo no lo paren! ¡Acaba en gol! Eso es lo que se llama un chiche a razón propia, meta ¡Pero chico, este tío está loco! ¿Qué acaba de hacer? No es para menos la cara que se le ha quedado ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha probado la base a su portería ¡Peligro, peligro! ¡Cuncurella! Tiene toda la portería para él ¡Gol, gol, 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 gol! Metro a metro el equipo rojiblanco ¡Luis Suárez! Pero está bien, deja el balón muerto ¡Y es gol! ¡Se ve el... ¡Marcos Llorente! ¡Ahí lo tiene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Manolo, cada uno en su propio estilo Pero los dos pueden ser decisivos en este partido ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Y es gol! ¡Parece que no quieren perder tiempo! ¡Han ido! ¡Saca el córner y balón al área! ¡El portero no se anda con chiquitas! ¡Y mete los puños! ¡Como Cassius Clay! ¡Ole, ole y ole! ¡Vaya regate! ¡De otra galaxia! ¡Uno para uno! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! ¡Hombre! ¡Sergio Ramos! ¡Leyó bien el del Marque! ¡Dembele! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí la cabina de comentaristas Lama y González preparados! ¡Hoy tenemos nada más y nada menos que un partido de la división rival! ¡Rebosa adrenalina al once del Sporting! ¡Qué se medirá! ¡Y es gol! ¡Parece que no quieran perder! ¡Piani! ¡Pero en esa distancia no entran bochas! ¡Marca la térmica! ¡Marca Toni Kroos! ¡Qué trajezo! Todos sabíamos que era peligroso desde lejos, pero la defensa no se había enterado. ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡La tiene Kroos! ¡Esa falta se produjo en una zona muy peligrosa! ¡Ojito con Toni Kroos! ¡Por algo le llaman el francotirador! ¡Golazo de Toni Kroos! ¡Qué golpeo tiene la térmica! ¡Continúa! ¡Menuda oportunidad! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Cristian Tello! ¡Rechazo al guardameta! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va! ¡Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso! ¡Tengo un pálpito, Manolo! ¡Yo creo que estaba para adentro! ¡Talento de ingeniería alemana! ¡Qué gol de Toni Kroos! ¡Qué gol de Toni Kroos! ¡Madrid! ¡Qué dispara! ¡Marca la térmica! ¡Marca Toni Kroos! ¡Dentro allá! ¡Morales! ¡Marcos Llorente! ¡Se acerca la portería! ¡Ojito! ¡Qué intenta la vaselina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado por... ¡Se mete en zona de peligro! ¡Pase de lujo para Kroos! ¡Qué buen defecto! ¡Otro empate! ¡Yo no esperaba tantos gols en tan pocos minutos! ¡Buen pase filtrado! ¡Qué peligro tiene! ¡Este es su tercer gol en el partido! ¡Seguro que mañana está... ¡No hace falta que digan más! ¡No hace falta que digan más! ¡Llevan toda la semana esperando! ¡Y el partido! ¡Es mi pueblo! ¡Eso es de tarjeta! ¡Cucurella! ¡Madre mía! ¡Descontrolado en la entrada! ¡Cuidado que las consecuencias pueden ser terribles! ¡La pelota les dura muy poquito! ¡No hace falta que la pelota les dura muy poquito! ¡Tiene en el cuero! ¡Suárez puede tirar del carrito! ¡Qué gran acción! ¡Esa jugada tenía mucho peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esa jugada tenía mucho peligro! ¡Cante dándolo todo para llegar arriba! ¡Y pita penalti! ¡Tendrán el empate a sólo 11 metros de distancia! ¡Veamos si lo logran o no! ¡Veamos si aprovechan la ocasión! ¡El árbitro pita penalti! ¡Pero no amonesta al jugador! ¡Bueno, parece que en eso sí tiene suerte! ¡Y se va de rositas esta vez! Sergi Roberto gana ese balón para su equipo El partido termina en empate y en breves instantes comenzará la prórroga Morales Madrid filtra el balón entre líneas No sé qué juego lo que quieran, aquí va a montar la contra Continúa la jugada y salen al contraataque Eso tiene que ser gol, vaya que sí